En esa época, en la adolescencia, no carretearon. Muy poco, muy poco. Nos perdimos muchos momentos. No, yo lo hice al revés. Ahora no carreteo. Ustedes van a carretear ahora y yo ahora no carreteo. Yo hice alto rendimiento nocturno en esa época. Sí. Tenemos ahí... Sabemos que algo alto rendimiento hiciste también. Sí, ahí hice un minuto alto rendimiento, pero después no me acompañó el físico. Las ganas sí. Oye, no me venían a huevo. Usted sabe que aquí el campeón mundial de Senior Pimpón presenta a usted. Hay un desafío pendiente, sí. Tenemos pendiente un... Un desafío pendiente. Sí. Oye, ¿por qué le preguntaba? Porque le preguntamos a tu mamá acerca del sacrificio de esa época, de cómo, ¿cierto?, era tu vida y cómo también tú enfrentabas ese desafío. Mire. Hola, hijo querido. Hola, Esteban. Hola, Martín. Aquí recordando con tu viejo tu etapa de niño, de niño inquieto. Siempre lo fuiste. Empezamos con la aventura del deporte. Yo te acompañé por un par de semanas hasta que tú te aprendiste solito el recorrido. Y era agotador. Era un sacrificio, lo sabíamos, para ti y para todos. Salías del colegio, bus, entrenamiento, volvías a las 2 de la noche, comer algo, dormir. Y al otro día se repetía esto durante varios años. Por ese esfuerzo estamos inmensamente orgullosos de ti, de lo que has logrado y de nuestro tremendo hombre y buen hombre que te has convertido. Un beso picante. Uy, tu mamá te hizo un homenaje, ¿eh? Sí, con la máquina, con la máquina. Bonito, bonito. Habla muy bien, ¿eh? Sí. Mi mamá grabando mantuvo el pulso, ¿eh? Bien. Oye, ¿cuál era el sobrenombre que te decían a ti? ¿Cómo te decían? Bueno, mi vieja me decía enano, enano. Ya, ya. En verdad, porque siempre era el cabro chico que estaba subiendo, me subían de categoría, o estaba juntándome con niños más grandes. Y era siempre el cabro chico que estaba ahí metido. Y mi mamá siempre le agradecía, vamos enano, vamos enano. Por ahí también mis amigos me empiezan a decir enano por lo mismo. Él de cariño. Y por otro lado, tú, Esteban, ¿era la mascota del equipo de tu hermano? Sí, pues siempre el menor también, siempre, bueno, cuando, antes de jugar vóley incluso, como les conté, yo jugaba en la casa, entonces algo sabía. Y algo que me salió, el fundamento que me salió desde bien chico era el saque de remache. Cuando te tiráis la pelota, entras y atacar desde el saque, es como un ataque desde el saque. Y a los nueve años yo ya lo hacía. Entonces, con mis viejos veníamos a Santiago cuando mis hermanos ya estaban entrenando en la selección. Y cuando terminaban su entrenamiento de las selecciones juveniles o adultas, me tiraban para dentro de la cancha y me tenían sacando todo el rato, sacando remaches. Estaban todos los jugadores, todos los seleccionados, haciéndome barra. Cada vez que sacaba, pasaba un saque y me lo celebraba. Entonces yo corría para el lado y lado. Mira, tengo una persona que recuerda ese momento cuando tú estabas recién metiéndote a jugar vóley y ya y te apasionó el deporte, mira. Hola, buenas. Aquí estoy para comentar una anécdota que sucedió en el año 2005 en Talca, en donde se llevaba a cabo el Nacional Universitario de Voleibull. En este entonces, Esteban estaba en el colegio y él fue nuestra mascota y también nuestro jefe de barra. En ese equipo jugaban sus dos hermanos mayores, Rafael y Jaime. Yo también era parte de ese equipo. Y una vez que nosotros salimos campeones, ahí sale Esteban y salta y justo sale en el momento preciso en donde nos sacan la foto, que es la portada del diario El Centro de ese entonces. Así que ahora les comparto a ustedes también la fotografía de ese momento que les acabo de comentar. Tenemos la foto, mira, ahí está. ¿A dónde estás tú? El de azul. El de arriba, el de azul. Más chiquitito. El más chico. Abajo mío, abajo mío está mi hermano, el de pelo medio largo y el que está más abajo, a la izquierda, con la copa, con la copa, sí, es Jaime, mi otro hermano. Oye, bueno lo inicio, ¿eh? Y verlo ahora, grande, ustedes ya desarrollando.